Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos hablan del amor y creo que su mayor bendición para nosotros proviene del hecho de que la Biblia entera puede mirarse como una formación o una escuela en el amor. Efectivamente, este es quizá el verbo más importante de la vida humana, amar. Pero por eso mismo es también el verbo más amenazado. Hablando de una manera popular, podemos decir que es el verbo más manoseado, el verbo que con mayor facilidad se ensucia o se utiliza de una manera egoísta. Basta recordar que para muchas personas amor significa simplemente deseo. ¿Cómo nos ayuda la Sagrada Escritura a subirle la estatura a la palabra amor? Pues, si vamos a la raíz en la lengua hebrea y si vamos al uso real que presenta la Biblia, nos damos cuenta de que hay tres características del verdadero amor. En primer lugar, amar significa preferir. En segundo lugar, amar significa obrar. Y en tercer lugar, amar significa defender. Estos tres sentidos del verbo amor no suelen ser tan frecuentes en nuestra vida, pero sí lo son en la Escritura. Amar significa preferir. Cuando se dice, amarás al Señor con todo tu corazón, se está diciendo que, en comparación con cualquier otro amor, siempre, siempre escúchalo, siempre debe ganar Dios. Por encima de cualquier otro interés. Es muy fácil crear ídolos. Es muy fácil caer en la idolatría. El problema no son las estatuas. El problema no son las imágenes, como dicen los protestantes. Esa controversia no merece que nosotros entremos en ella en este momento. Los ídolos realmente complejos, los que se adueñan de nosotros, están aquí en el corazón. Y cuando un ídolo toma su lugar en el corazón, entonces ya no estamos prefiriendo a Dios. Dice Jesús en el Evangelio, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Y en qué circunstancias concretas puede darse eso de que una persona, por ejemplo, ame más a su hijo o a su hija más que a Dios? Bueno, piensa por ejemplo en el caso de la persona que tiene su hija embarazada y entonces tiene plena claridad de que Dios manda el respeto a la vida, empezando por la vida del no nacido. Pero toda la carrera de mi hija, pero es que el futuro de mi hija, pero es que el nombre de mi familia y terminamos desobedeciendo a Dios simplemente porque hay otros intereses que van primero. Entonces amar significa preferir. Amar significa obrar. Esto se nota especialmente en el mandato de Cristo de amar a los enemigos. Muchas veces y con mucho amor también lo he predicado. Cuando Cristo dice amen a sus enemigos, lo que está diciendo en primer lugar no es empiecen a sentir cosas bonitas en su corazón por los enemigos. Sentir cosas bonitas por el que secuestró a mi papá. Sentir cosas bonitas por el terrorista que me dejó paralítico. Sentir cosas bonitas por el político que se robó el dinero del acueducto que tanto necesitábamos en mi pueblo. Sentir cosas bonitas. Con esa definición de amor, el mandato de Cristo no solo es absurdo, sino incluso contrario a la razón humana. Cuando Cristo dice amen a sus enemigos, lo que está diciendo es cuál es el bien que hay que hacer. Y muchas veces ese bien empieza por una oración ardiente y encendida por la cual le decimos a Dios cumple tu voluntad en él. Ese es el bien que realmente necesita ese político, ese terrorista, ese secuestrador. Cumple tu voluntad, Señor, en él. Y muy posiblemente su voluntad. Es que en primer lugar ese hombre o esa mujer experimente justicia para que se convierta. Entonces, fíjate, el amor a los enemigos no es un asunto de sentir cosas bonitas. Es un asunto de hacer la obra específica. Que muchas veces es una obra de misericordia también. Y por último, amar significa defender. Lo vemos continuamente en la manera como Dios muestra su amor hacia su pueblo. Cómo al amar estamos preservando el bien que hay en una persona. Por ejemplo, un papá que siente que se derrite de amor por sus hijos tiene que pensar cómo puedo cuidar, cómo puedo defender a este hijo mío. No solamente de que le dé sarampión o de que le dé polio. Así como pensamos del cuerpo hay que pensar del alma. ¿Qué puedo hacer para defender a este hijo mío? Por ejemplo, de toda la basura que el Ministerio de Educación quiere meterle en su cabeza. De toda la perversión sexual que quieren meterle a través de un programa asqueroso. Eso es defender al hijo. ¿Cómo puedo defender a mi hijo del ateísmo? El ateísmo que está rampante en las universidades. ¿Cómo puedo defender a mi hijo? Eso es amar. Así que aprendamos de la Sagrada Escritura. Amar. ¿Amar qué es? Amar es preferir. Amar es obrar el bien. Pero eso hay que pensarlo. Y amar es defender. De nuevo, feliz domingo para todos.